Pues bueno, definitivamente el haber ido a Japón fue algo que marcó como el comienzo de mí como tal. Fue una experiencia increíble, ¿no? Y sí nos ayudó a que la gente aquí de repente nos prestara un poco más de atención, ¿no? Pero, bueno, no creo que sea tan negativa la experiencia en nuestro sentido, en nuestro caso más bien, porque sí nos han puesto, nos han dado la atención, nos han escuchado, ¿no? Bueno, fuimos a Argentina en el proceso de grabación del disco, nos fue muy bien, o sea, hicimos amistades, colaboraciones con los músicos por allá. Y pues la verdad el feedback que hubo de los músicos de allá para nosotros fue increíble también, ¿no? Hoy por ahí estamos presentando esto, que esto se grabó aquí, ¿no? Se grabó para Metiletro, que le sigue. Y esto ya está a la venta, es producido por Titi González. Y son cuatro temas, y el video del sencillo, que se llama Tú, dirigido por Esteban Azuel. Quisiera que les crujeras a los que no han podido escuchar el BDP, porque tal vez ya los puedan escuchar el BDP. La material que sigue, ya que me contaran qué es y... ¿Cómo está? ¿Algo que nunca he escuchado? A ver, ¿cómo es que este disco? ¿Qué es? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué es? Pues Mique es una banda de chavos, ¿no? Este, músicos, egresados de cada uno de su respectiva carrera musical, ¿no? Este, Alex estudió composición, yo estudié composición musical contemporánea. Y, pues, ¿qué es lo que van a escuchar en este EP? Este, pues, lo que somos nosotros. Este, una fusión de varios estilos. Fusionamos un poco de rock, un poco de pop, un poco de jazz, un poco de electrónico. Con letras muy fáciles de entender, pero cuando digo fácil, no quiere decir, este... Cualquier tipo de letras, sino más bien letras que te dejan pensando, si tienes un mensaje. Y, pues, básicamente, es lo que vas a encontrar en este EP, que somos nosotros. Son cuatro canciones, es un video. De estas cuatro canciones, el proceso de composición, ¿cómo fue? Tanto de la letra, tanto de la música. Normalmente partimos de la música. La letra normalmente viene después. Esa normalmente la hace caro. Pero la música es como un ping-pong, ¿no? Buscamos una idea, un mood, una sensación en particular. Y una vez que ya tienes como el punto de partida, ¿no? Hasta cuando el verso de la canción, ¿no? A Carlos le ocurre alguna función melódica. ¿A dónde te lleva eso? Pues, a tal, a que yo contesto con otra progresión de acordes y así. Entonces, la vamos construyendo un poco. Se llevan un juego entre los dos. Sí, hay una complicidad ahí, ¿no? O sea, de alguna manera, las rolas siempre nos reflejan a los dos. En distintos ángulos, aspectos, temáticas, ritmosos, como si quieras entender. Pero siempre hay algo de los dos en la rola. Ahora, ¿cómo ven el mercado en México? ¿Cómo ven la situación? Bueno, ya tiene el EP, próximamente ya sacará el EP aquí en el país. ¿Y cómo ven que se mueve la escena de música aquí en mi familia? Pues, el MySpace ha abierto una ventana bien grande a la exposición de música de todo tipo, ¿no? Este, es una gran ventana para encontrar música buena como música mala, ¿no? Pero es una ventana importante al fin, ¿no? Este, la música independiente, los músicos independientes vienen y están fuertes cada vez más, ¿no? Y cada vez más, este, a pesar de que son pocas las personas que están realmente en una disquera grande, un mainstream, ¿no? Este, pues, estamos dando a conocer a otras personas que se quieren dedicar a lo mismo que nosotros, que no necesariamente necesitas una mainstream detrás que te apoye, sino que tú también con tus propios medios, en este caso, Alex y yo financiamos, ¿no? Pues, lo que, el EP, el video, ¿no? Todos, y este, y venimos, este, pues, de alguna manera, este, de una generación de músicos independientes que quieren, este, un espacio y un lugar dentro de la música, o sea, tanto mexicana como cualquier lugar dentro, ¿no? ¿Tú lo ves, entonces, bien? Ahorita, la cena del Inter, a la que se va a integrar aquí en México, ¿la ves, la ves bien, la ves fuerte? ¿Le encuentras un lugar? Sí le encuentro un lugar, obviamente, no tan fuerte como, como las disqueras grandes aún tienen, ¿no? Este, pesan mucho aún, pero sí creo que sí, sí, sí podemos hacernos un espacio, ¿no? Cada vez hay más radios, cada vez hay, este, más, este, medios que quieren difundir y ayudar a la música independiente, ¿no? Porque no es que todo lo que esté en el mainstream esté mal hecho, ¿no? Al contrario, está muy bien hecho, pero, este, muchas veces es más lo que más vende, ¿no? Este, te dan a escuchar lo que, lo que, según las radios o la televisión, quieren que escuches, ¿no? Y esa es la, esa es la, 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 la ventaja del Internet, ¿no? Que tú puedes explorar y puedes escuchar lo que tú quieras, y tus oídos están abiertos a cualquier tipo de servicio, tanto buena como mala. En el caso del video, ¿quién les ayudó a hacer el video? Ya sé que lo financiaron ustedes, que es algo maravilloso, es un programa de música independiente, aparte que creo yo siempre que les da como que libertad de, de creación, de hacer, pero el video, ¿quién les ayudó con este video? Bueno, este video lo dirigió Esteban Azuela, que es un, un chavo, fue estudiar, esto, animación a Canadá, hizo allá su carrera, y recién comenzaba a hacer videoclips, nosotros lo conocimos por medio del parterista, que es Leo, y él le presentó la idea del video de que necesitábamos nosotros hacer un video, y dijo Violeto, o sea, se puso la camiseta, ¿no? como la gente que ha colaborado con nosotros en distintas etapas, y nos planteó un par de ideas, nos gustó la idea de Don, que es la de las principales, y se nos hizo que no necesitábamos tantos recursos, más bien era un día de shooting, postproducción, la verdad, no nos clavamos en hacer una producción enorme, y este, y creo que quedó bastante padre, o sea, no, no, yo no me esperaba que fuera tan bueno, ¿no? quedó quedó muy bien. Sí, sí, fue un trabajo bastante, bastante bien hecho. Ahorita, ¿cómo va a seguir el proceso de promoción de ustedes? ¿Piensan tocar aquí en el DF? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué tienen planes cercanos? Pues tenemos una tocada a finales de este mes, aquí en un lugar, puedo decir, 101, y este, y también nos vamos a una gira pequeña, este, a Estados Unidos, vamos a estar en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Orlando, Miami y Atlanta, vamos a estar en París, allá, y volvemos al estudio, a grabar los últimos tres temas, que dará fin al LP. Más o menos nos van a sacar un segundo semestre de este año. Queremos que sea, vamos a hacer todo lo posible para que sea, antes de tener el primer semestre. Sí, pero seguro a la mitad del año ahí ya va a estar. Ahí ya va a estar, y supongo que entonces ya le meterán más promoción y todo, y los veremos más tocar aquí en el DF. Sí, no, hemos estado tocando el año pasado, cerramos bastante fuerte tocando dos veces por semana, una vez a la semana en el DF, pero ahorita estamos más enfocados en esto, en lo de Estados Unidos, y queremos terminar de grabar de lo que sigue. ¿Qué nos espera en otro disco? Pues un viaje, un viaje de ritmos, de filos, de... Sí, la verdad es que es justo lo que ambicionamos de alguna manera como artista, ¿no? No del canal de la estrella, ¿no? Dino artista... Este... Y entonces, eso es lo que queremos, que haya un poco más de diversidad, haya más exploración, hay bolas más electrónicas, o más swingueras, con unas hechas metales, hay rolas, tal vez un poco más rockeras, o hay también baladas, mil tempos, hay un poco de todo. Eso está variado. Sí. Pero ya nada más si me podría ser la verdad, decirles, ¿cómo pueden escuchar su música, ver sus fechas, clase con MySpace, Facebook, o lo que tengan por ahí? Pues nos pueden, este... pueden encontrar nuestra música en nuestro MySpace, que es www.myspace.com, diagonal MinkOfficial, que es nuestra página web, que es www.mink.com.mx, y en RiverNation, diagonal MinkMX, ahí, van a encontrar fechas, van a encontrar, este... donde pueden encontrar el EP, todo lo que quieran saber, al respecto a nuestra música. El video otro por ahí, está terminando. El video también, que también está en diferentes canales de música, como el MTV, Ritmosol, y está aquí. Ahí también pueden pedir el video. Sí, ya no. Compran el EP, está bien barato. Sí. 38 pesos. Y es, y mexicano. Bueno, pues ustedes fueron los chavos de Mink, y mucha suerte.